Ya me sé Me estaba acostumbrando a vivir sin tu cariño Olvidando todo el daño que me hiciste, has regresado Y me pides que te quiera cuando nunca te he olvidado Aunque odiarte yo quisiera, no podría jamás lograrlo Porque las puertas de mi alma solo se abren si tú llegas Porque tú eres mi dueño y se cierran si te alejas ¡Gracias! Ahora que ya estás conmigo no interrogaré tu mente No me importa donde has ido, solo quiero adorarte Y le pido a Dios del cielo que no vuelvas a marcharte Moriría sin remedio si te fueras nuevamente Porque las puertas de mi alma solo se abren si tú llegas Porque tú eres mi dueño y se cierran si te alejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!